¿Cómo se puede desarrollar aplicaciones conversacionales? Especialmente en estos días que he estado un poco loco. Me presento, soy Xavi, estudié en la UPV de Valencia. No sé si hay alguien aquí que ha estudiado la UPV de Valencia. Me podéis seguir en las redes sociales como arrobaXaviDob, sobre todo en Twitter, soy bastante activo, en GitHub. En YouTube subo todos los vídeos, seguramente subiré, bueno, cómic subí a la charla y yo quizá la suba en mi canal también. Y a veces hago directos, ¿vale? En diferentes tecnologías, pues ya sea Alexa, ya sea Dialogflow CX, ya sea VoiceFlow, todo tema. Principalmente en desarrollo de aplicaciones conversacionales, ¿vale? Trabajo en VoiceFlow como responsable de cloud. Amo toda la parte que tenga que ser, o sea, relacionada con interacción persona-computador, ¿vale? Y, bueno, escribo, la verdad es que bastantes artículos en mi blog, se llama, como chavido.me, o me, no sé por qué cogí ese dominio, la verdad, pero bueno. Ahí hay un montón de artículos, ¿vale? Los escribo en inglés y los traduzco al castellano porque, bueno, siempre he pensado que es importante, ¿no? Para todo el mundo, porque no todo el mundo sabe inglés y es muy importante. Y tengo un podcast de Conversational AI también, que lo suelo actualizar cada mes. Estos son los reconocimientos que tengo a nivel de, pues, AWS, Microsoft, Google y Auth0. Y, bueno, hoy venimos a hablar de Conversational AI, ¿vale? ¿Qué es Conversational AI? Básicamente es interactuar con las máquinas utilizando lenguaje humano, lenguaje natural, ¿vale? Y que esa interacción, tanto por parte, bueno, tanto no, por parte de la máquina sea lo más natural posible, ¿vale? Cuando hablamos de Conversational AI, siempre, bueno, yo creo que hay ciertos procesos que deben de estar de alguna manera implícitos, todo depende de la aplicación conversacional que desarrolléis, pero hay ciertos procesos que tienen que estar involucrados para que hablemos de Conversational AI, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de Alexa, podemos hablar de Automatic Speech Recognition. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente es un reconocimiento del habla, una transformación del habla a puro texto, ¿vale? Que ese texto se puede procesar. A día de hoy, pues, los sistemas de información no se hablan entre ellos hablando. Bueno, se hablan, pero utilizando protocolos como JSON, bueno, mediante HTTP y tal, pero no hablar de lenguaje natural, ¿vale? Y menos vía voz, ojalá, pero aún no. Bueno, entonces, esto es importante porque para Alexa se pueden crear aplicaciones que se llaman Alexa Skills, que son muy sencillas de desarrollar y básicamente cuando es todo, ya he dicho que no iba a hablar de tecnología, pero bueno, está todo, es stack de AWS, es stack serverless, en este caso AWS Lambda, pero básicamente Alexa lo sabe todo, pero hay cosas que nosotros le podemos añadir. Entonces podéis crear Alexa Skills, hay Alexa Skills que no son muy útiles, pero hay Alexa Skills que son útiles y podéis crear sin necesidad de publicar. Hay una Store, una Skill Store, que es como la, digamos, la App Store o la Play Store, pero de Skills, ¿vale? Si os bajáis la App de Alexa, está un poco escondida, pero la podéis encontrar, o igual que cuando conectáis vuestras cosas de ciertas marcas de domótica, tenéis que activar la Alexa Skills, bueno, pues hay Alexa Skills que son simplemente aplicaciones conversacionales, donde vais a pedir, donde vosotros vais a desarrollar que el usuario os pida cosas, irá a algún backend, resolverá esas cosas y se las diréis al usuario, ¿vale? Eso es un Alexa Skill. Otro proceso dentro de la conversacional AI, ¿vale? De una aplicación conversacional, algo bastante clásico, es la parte del Natural Language Understanding, ¿vale? Es un subapartado del Natural Language Processing y básicamente es que, por ejemplo, si volvemos a Alexa, cuando tenemos transformado el audio que el usuario, que nosotros le hemos dicho a texto, tenemos que entender, ¿no? Que es lo que le estamos pidiendo al usuario. Luego explicaré todo, o sea, qué es el Natural Language Understanding en sí, pero básicamente es reconocer o extraer de ese texto que se ha transformado desde el audio. Luego está el texto speech, cuando imaginad que nosotros le preguntamos cierta cosa a Alexa y va a un backend, ese backend le va a devolver cierta cosa y eso se va a transformar a audio, a voz, ¿vale? Voz sintética. Ese proceso se llama texto speech, TTS, y la verdad es que, bueno, si hablamos de servicios, me quiero detener un poquito antes del generative AI, pero si hablamos de servicios, a nivel de texto speech, tenemos el, en Google se llama texto speech, en AWS se llama Poly, y en Azure, creo que se llama TTS, Azure TTS, ¿vale? De tal manera que, bueno, podéis intentar, si queréis, jugar con ellos y jugar con las voces sintéticas, a ver cómo a eso os gustan. La verdad es que es bastante curioso. Podéis crear voces sintéticas también, dándole audios, ¿vale? Podéis crear vuestras propias voces sintéticas. Y, bueno, otro proceso que ahora está muy de moda es la parte del generative AI, ¿no? La IAG generativa, que desde el punto de vista de conversacional es básicamente autogenerar prompts en una aplicación conversacional, ¿vale? Es decir, en vez de decirle cada vez que el usuario, yo imagina de un Alexa Skill o en un chatbot, cada vez que interaccionas decirle bienvenido, pues en vez de ese bienvenido le puedes decir a OpenAI, oye, dame una bienvenida basado en que el usuario tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cada vez que el usuario va a darte, perdón, que el chatbot va a darte la bienvenida, pues OpenAI te va a dar un texto diferente, ¿vale? Ahí ya estamos haciendo, ya estamos involucrando este proceso de generative AI, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de ello. Si hablamos un poco del proceso de una aplicación conversacional, todo el proceso que hay, en este caso podéis ver que hay Automatic Speech Recognition, Automatic Speech Recognition y la parte de, bueno, el texto speech. Esto sería más o menos centrado en la parte de un Alexa Skill, de una aplicación conversacional de Alexa, donde primero, como he estado explicando, se transforma el texto, perdón, el voz a texto, la voz a texto, ese texto se entiende, se extrae lo importante y luego se hace la parte del Dialogue Management, ¿vale? A nivel de Dialogue Management, básicamente es una máquina de estados, ¿no? Te viene un input, el usuario me ha dicho esto, dentro de la conversación, estamos en este punto, donde vamos a ir en la conversación que tú has diseñado, ¿vale? Que esto se puede hacer de manera inteligente o se puede, digamos, hardcodear. Existe Dialogue Flow CX, que es la nueva versión de Dialogue Flow, que se basa en, básicamente es una máquina de estados. Podéis diseñar conversaciones de una manera súper, súper sencilla, que conecta, básicamente conectas nodos, son transiciones de una conversación, por ejemplo, pues la bienvenida, la acción número uno, si me dices qué quieres tal, pues te vas para allá, si me dices que quieres otra cosa, te vas para allá, ¿vale? Es súper sencillo. Luego os enseña un pequeño ejemplo de Dialogue Flow CX, y luego el Natural Language Generation, ¿vale? El Texto Speech, y también temas de Generative AI. Esto es, como veis, son cosas que, bueno, que vosotros a nivel de Alexa, por ejemplo, si lo tenéis o si tenéis Google Assistant, parece que es algo como súper sencillo, porque lo tenemos ahí, ¿no? Hablas con Alexa, te interaccionas y tal, pero realmente, pues como veis, hay procesos de inteligencia artificial detrás, y la verdad es que no son pocos, y la complejidad es alta, lo que pasa es que se ha productificado y se ha hecho bien, de tal manera que, de cara al usuario, es totalmente transparente, ¿vale? Otra de las cosas, cuando hablamos de conversación de AI, de generar aplicaciones conversacionales, una de las cosas que son súper importantes es toda la gestión del contexto, ¿vale? Nosotros, como personas, como humanos, cuando hablamos, ahora, por ejemplo, que estoy dando una charla, sé que tengo que ser correcto, que tengo que decir tal, pero si estuviéramos luego, por ejemplo, en las cervezas, el contexto cambia y mi lenguaje cambia también. A ver, no es que hable por ahí, ¿sabes? Pero cambia, ¿vale? Porque somos personas y dependiendo del contexto, pues podemos interactuar de una manera u otra, podemos hablar de una manera u otra. Entonces, ¿qué cosas podemos tener en cuenta en el contexto? Los feelings, ¿vale? Los sentimientos. Para ello, a nivel tecnológico, se pueden utilizar, a nivel de inteligencia artificial, que es otro proceso que se utiliza, es el sentiment analysis, ¿vale? Intentar chequear, de alguna manera, junto con el proceso de la conversación, cómo el usuario se está sintiendo mediante el uso de inteligencia artificial. Dialogflow CX tiene, o sea, en cada petición que tú le haces, tiene un pequeño parámetro, que es el sentiment analysis, que va de menos uno a uno. Menos uno es el usuario, lo estamos perdiendo, y uno es el usuario está feliz, ¿vale? Localización, pues lo mismo, la hora del día, el día de la semana, lenguaje, dialecto. Yo, por ejemplo, que soy de Valencia, o los ingleses, hay diferentes tipos de inglés, hay diferentes tipos de valencianos, y si lo extendemos a Cataluña y a las Baleares, pues ya ni te cuento. El ruido actual, el tono, son cosas que hay que tener en cuenta a nivel de contexto para interactuar y para crear tus aplicaciones conversacionales. Otra de las cosas importantes, la multimodalidad, ¿vale? ¿Qué es multimodal? Multimodal es cuando, por ejemplo, en vez de tener un Echo Dot o un Nest Hub, perdón, el Nest Mini, tenéis el Echo Show y el Nest Hub, ¿vale? Básicamente añadís una pantalla. Esto también es muy importante cuando estéis desarrollando aplicaciones conversacionales y sobre todo cuando diseñáis Alexa Skills o alguna interacción que tenga más de un output, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando estáis enviándole cosas al usuario por diferentes canales, por ejemplo, audio, por ejemplo, vídeo, yo siempre recomiendo, si es, por ejemplo, con Alexa, vía auditiva enviarle el 80% de la información y luego el 20% pues que sea, digamos, de apoyo visual en la pantalla en un Echo Show, por ejemplo, ¿vale? Porque si le estás diciendo lo mismo vía auditiva y se lo muestras vía visual, pues al usuario lo has perdido también en toda la parte de la aplicación conversacional, ¿vale? Si añadimos sensores, esto es lo que le llama Amazon Ambient Computing, que pues básicamente es para meternos o para tener un mejor contexto, se le añaden sensores, pues sensores de temperatura, sensores corporales, todo esto, o sensores de las estancias, ¿no? Todo eso para determinar contextos y tener mejor, digamos, input a la hora de interactuar con los usuarios de la aplicación conversacional. ¿Cómo funciona la parte del Natural Language Understanding? ¿Vale? Cuando hablamos de Natural Language Understanding, básicamente es, como he dicho antes, extraer partes del texto, ¿no? Tenemos el texto que nos ha venido de la parte del audio o si estamos en un chatbot, pues básicamente es, imaginad un típico chatbot de Telegram, pues algo que le hemos enviado. Eso es texto puro y duro que tenemos que extraer información. Este es un ejemplo muy sencillo que le estamos pidiendo el tiempo que hace en Madrid, ¿vale? Cuando pedimos el tiempo que hace en Madrid, como sabéis, y nosotros como personas, como humanos, pues podemos pedir el tiempo de muchas maneras. En este caso, pues este es el middleware, dime el tiempo, pero podemos pedirle tiempo de Madrid, Madrid, si sabes que el chatbot o que la Alexa Skill, por ejemplo, es solo de tiempo, o sea, para pedirle el tiempo le puedes pedir directamente Madrid y ya está, ¿vale? Entonces, todas esas diferentes maneras que hay para pedir una cierta cosa se llama utterance, ¿vale? En castellano, enunciado, y al final le estás pidiendo lo mismo, ¿vale? Que es la intención, el intent. De tal manera que vas a tener diferentes utterances, pero siempre vas a tener el mismo intent, ¿vale? La misma intención, diferentes enunciados para la misma intención. Y luego tenemos la parte que se llama slot, pero lo podéis encontrar también como entities, lo podéis encontrar también como, como lo he visto yo. Dependiendo de la tecnología que utilicéis, cada engine de Natural Language Understanding le llama de una manera u otra, ¿vale? En Alexa se llama slot, por ejemplo, pero en Dialogflow 6 se llama entity, que es la parte variable, ¿vale? Estamos pidiendo el tiempo, el tiempo de Madrid, pues es de Valencia, pues es igual que otro sitio. Entonces eso es lo que se llama slot. Y bueno, ahora entramos en el meollo de la IA generativa, ¿no? Todo lo que está viniendo con la parte de chat GPT, ¿no? De GPT 3, 3.5, 4, todos los LLMs, ¿vale? Los Large Language Models, que básicamente lo que son, son modelos que han sido entrenados con billones de parámetros utilizando cantidades inmensas de texto sin etiquetar y utilizando entrenamiento no supervisado, ¿vale? Básicamente lo han metido todo ahí y lo han dado al botón de entrenar, ¿vale? Para que se entienda. ¿Qué Large Language Models están a día de hoy digamos más trendy? Porque esto ya existía, lo que pasa que ahora pues ha explotado. Pues tenéis GPT 3, ahora el 3.5, el 4, tenéis Palm, que es de Meta, si no recuerdo mal, tenéis o de Google y Llama, que es o de Meta de Google, ¿vale? Uno de los dos, uno es de Meta, otro es de Google. Y luego tenéis ChatGPT y Google tiene BART, ¿vale? ChatGPT básicamente es digamos como una especie de Graphic USA Interface para interactuar en este caso con el Large Language Model de OpenAI, ¿vale? El GPT 4 a día de hoy. Que también hablaremos de él. ¿Cómo podemos utilizar en aplicaciones conversacionales esta IA generativa? Hay una técnica que se llama Prompt Chaining, ¿vale? Básicamente es encadenamiento de prompts, es decir, que teniendo un prompt, el output de un prompt, lo voy a meter como input del siguiente prompt, ¿vale? O de los siguientes prompts. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente lo que estamos metiendo es el contexto de la conversación, ¿vale? Un ejemplo práctico, ahora yo he empezado a hablar de, hace 15, 20 minutos, he empezado a hablar de conversación de la IA. Nadie sabía que era conversación de la IA, ahora todos somos expertos. ¿Por qué? Porque si ahora yo os pregunto algo sobre conversación de la IA, vais a meter como contexto en vuestra cabeza todo lo que estáis aprendiendo ahora, ¿vale? Esto es más o menos lo que se intenta simular con el prompt chaining, ¿vale? Le preguntas algo al Large Language Model, te contesta X y la siguiente vez que vayas a preguntar le vas a meter esa respuesta debajo, ¿vale? Ese es el encadenamiento que se hace. Y he preparado una pequeña demo utilizando VoiceFlow. Me gustaría hacer un disclaimer, yo trabajo para VoiceFlow, pero llevo dentro del mundo de conversacional bastante tiempo y, o sea, me gustaría que quedase claro que esto no es nada de, digamos, yo intentando vender VoiceFlow ni nada, sino que os lo muestro porque, bueno, es una herramienta totalmente gratuita que os podéis registrar y, y básicamente, es una herramienta no code para desarrollar aplicaciones, ¿vale? Ahora hemos metido toda la parte de OpenAI y en el ejemplo sí que, en el ejemplo que he preparado es un ejemplo de PromptChanging utilizando VoiceFlow, ¿vale? Eso sí que me gustaría que quedase claro. Por ejemplo, esto es VoiceFlow, ¿vale? Entonces, de tal manera que son bloques que se drag and drop al canvas y simplemente, pues, esos bloques los vas uniendo y vas creando tu conversación, ¿vale? Hemos añadido un bloque de tipo, le hemos llamado inteligencia artificial, que lo que hace es que en vez de tú especificarle, por ejemplo, este que es bienvenido, ¿vale? Lo que le vas a decir es, ostras, tú eres una súper útil inteligencia artificial y le vas a vas a dar una bienvenida, ¿vale? Entonces, eso lo que va a hacer va a ser consultar el Large Language Model y cada vez que iniciamos la interacción, en este caso es un chatbot, vamos a tener una respuesta diferente, ¿vale? Si añadimos más contexto, imaginaos que tenemos una base de datos con todas las interacciones que hemos tenido, pues, podríamos añadirle como contexto todas las interacciones y podrías decirle, puedes darle la bienvenida a tu usuario basándote en las interacciones previas, entonces, pues, en vez de decirme X cosa, me dirá otra cosa, ¿vale? Mucho más rica o al menos mucho más personal. Entonces, como podéis ver, pues, obviamente es mucho mejor utilizar este tipo de cosas en una aplicación de tipo de, en una aplicación conversacional que un simple bienvenido, ¿vale? Este, bueno, para conectar las cosas en Boiflo es tan sencillo como esto y de ahí, pues, tienes if, el ses, ¿vale? Es una manera, es algo muy, muy sencillo. Como no hay internet, la he grabado, pero os quiero enseñar, básicamente, esto es un simple bucle que lo que hace es, pues, preguntarme cosas y ir guardando el contexto de la conversación, ¿vale? De tal manera que la aplicación conversacional sabe más sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Ahora lo veréis en el ejemplo. En este caso, os enseño la parte del código, pero es muy, muy sencilla, lo que hago es diseñar el prompt, ¿vale? No sé si se ve bien, si no le doy un poco más de zoom. Lo que le estoy añadiendo es como contexto la última respuesta que me ha dado el Large Language Model y lo último que yo le he pedido, ¿vale? De tal manera que el prompt que le estoy pidiendo al Large Language Model es, resuelve la pregunta que yo le voy a hacer basando en todo el contexto de la conversación, ¿vale? Ahora lo veréis. Sí. Entonces, os enseño el vídeo. El ejemplo es preguntándole al Large Language Model, al LLM, ¿quién soy yo? ¿Vale? Obviamente, no me conoce y en este caso, bueno, VoiceFlow está utilizando OpenAI y OpenAI está entrenada hasta 2021. Entonces, bueno, no me conoce. Entonces, cuando le damos a ejecutar, aquí ya vemos una cosa muy importante que es la bienvenida, ¿vale? Si yo lo ejecutara otra vez, la bienvenida sería diferente y si me curro mucho más la bienvenida, como he dicho antes, el prompt para la bienvenida, la bienvenida sería cada vez mejor, ¿vale? Si le añadiéramos más contexto. Entonces, aquí le estoy diciendo, ¿puedes dar más información sobre mí? El autocorrector. Entonces, ahora le está contestando y ha dicho, pues no sé nada, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Pues le copio una descripción mía, ¿vale? Ahí la pego y se la envío. Y me dice, ostras, pues Xavi ha hecho un montón de cosas, no sé qué. Y luego le vuelvo a preguntar, le digo, dime quién soy. Entonces, como en el contexto y haciendo prompt chaining, ya sabe quién soy yo, porque le estoy metiendo la información. Entonces, me dice, en vez de decirme, no sé quién eres, perdona, lo dejo ahí, ¿vale? En vez de decirme, no sé quién eres, ahora estamos en el contexto. Básicamente, es como interactuamos los humanos, ¿vale? Es una interacción al menos más humana que antes. Entonces, ya sabe quién soy yo y toda la información, ¿vale? Esto es a nivel de VoiceFlow. Como os he dicho antes, sí que me gustaría enseñaros lo que es Dialogflow CX. Esto es, os he enseñado VoiceFlow, esta es la plataforma de Google para crear aplicaciones conversacionales. La filosofía es la misma, es decir, tenemos nodos y esos nodos pues los juntamos, ¿no? Y entonces, pues mediante transiciones que se llaman aquí, pasamos de una parte de la conversación a otra, ¿vale? Entonces, seguimos con la presentación, perdonad. Pero no todo es oro, ¿no? Los OpenAI, Large Language Models, todo mola un montón, pero hay problemas, hay impedimentos, por ejemplo, a nivel de testing, cuando hablamos de testear en un modelo clásico sin utilizar IA generativa, pues más o menos, ¿sabes? Te puedes crear un test tan sencillo como es Input-Output, Input-Output y dame y chequeame todo eso. A día de hoy, con la IA generativa, tú no sabes qué es lo que te va a devolver la IA, ¿vale? Entonces, porque básicamente los prompts son no determinísticos, ¿vale? Ahora es lo que, también se está creando el rol de prompt designer, ¿vale? Que es una persona que está especializada en diseñar de una manera más o menos bien todos los prompts que se envían a esta silla generativa. No sé si habéis trabajado o habéis jugado con Midjourney o con Dali, que para tener una foto guay, pues a lo mejor tenéis, estáis media hora, ¿vale? Intentando chequear cuál es el prompt perfecto para tener el output perfecto, ¿vale? Entonces, el testing, mucho más complejo. Se autogeneran prompts sin control. O sea, cuando yo le he dado a que me dé la bienvenida, la bienvenida era una bienvenida más o menos clásica, normal, sencilla. Pero, ¿qué pasa si me da, si esto es un chatbot que está de cara al público y la bienvenida pues no es tan bonita? ¿Qué ocurre? ¿Vale? Problemas de políticas de privacidad, ¿vale? Estás interactuando a día de hoy con large language models que son públicos utilizando una API que ocurre con datos, ¿no? Que estás metiendo ahí, pam, ¿sabes? Datos personales, datos de empresas, datos de... ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en VoiceFlow hemos tenido que añadir un disclaimer gigantesco que si quieres usar pues tienes que aceptar todo esto que puede ocurrir. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos hablando durante toda la presentación sobre el contexto porque el contexto es súper importante pero os pongo un ejemplo, si hablamos, bueno, en inglés, por ejemplo, jam, pues dependiendo del contexto puede ser traffic jam, fruit jam o music jam, ¿no? Básicamente, lo que quiero decir cuando hablamos de tema de contexto es que cuando diseñéis vuestras aplicaciones conversacionales es que cada interacción sea única, ¿vale? En esto, por ejemplo, la IA generativa os ayuda un montón porque cada interacción es pues totalmente diferente. Crear una interacción una interacción de, ¿vale? Crear una interacción, un efecto wow, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando estáis en las Alexa skills, cuando activáis una Alexa skill y interaccionáis con la Alexa skill hay skills que son muy buenas y, por ejemplo, hay una que es de pasapalabra que está muy, 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 muy bien hecha y es un efecto wow, ¿vale? La primera vez que la usas pero la segunda vez ya sabes que es pasapalabra, es lo mismo, ¿vale? Entonces, es intentar generar que cada interacción sea única, ¿vale? Tened en cuenta las múltiples variables que he mencionado antes, ser personal, sea adaptable, ¿vale? Eso es muy importante. Cuando desarrolláis vuestras aplicaciones conversacionales, ya sea el, bueno, no lo he dicho, pero cuando toda la parte que es de los uterances, intents y slot, todo ese conjunto es lo que se suele llamar, en Alexa se llama Voice User Interface, en algo de chatbot se puede llamar Chat User Interface o Text User Interface, ¿vale? Pero básicamente es diseñar, programar, entrenar, ¿vale? Entrenar la inteligencia artificial porque cada vez que añadís un nuevo uterance tenéis que entrenar y luego evaluar, ¿vale? Básicamente testear con vuestros usuarios y este es, digamos, el proceso que deberíais de seguir o que yo creo que deberíais de seguir que es, estamos en un punto de partida, diseñáis cómo los usuarios van a interactuar con vuestra aplicación conversacional, sea chatbot, sea sistema telefónico, sea una aplicación Alexa, desarrollar la parte del backend en el caso que se necesite, unificar las dos cosas, testear, hacerle un poco de branding y publicar, ¿vale? La Alexa Skill, por ejemplo, se puede publicar o si no, pues subir la producción. ¿Vale? Y ya termino a nivel de conclusiones, básicamente, pues cuando estáis desarrollando aplicaciones conversacionales y hablamos de conversación de AI, es entender a los usuarios finales para tener un estilo de conversación que tenga sentido, ¿vale? Balear los diseños, se puede utilizar, por ejemplo, Wasteflow, se puede utilizar Daloflows y X también de una manera muy sencilla, utilizar esos entregables de cara a los usuarios como puede ser, por ejemplo, los flujos de conversación, todo eso se puede hacer, utilizar tools que nos simplifiquen nuestras vidas como Voiceflow, ¿vale? Y testear, testear y testear, ¿vale? repito que no os estoy vendiendo Voiceflow pero es que llevo mucho tiempo en el mundo y no hay, a nivel de diseño conversacional, no de diseño, Daloflows y X es una herramienta para ejecutar aplicaciones conversacionales en producción, Voiceflow es una herramienta de diseño conversacional, ¿vale? que es diferente, ¿vale? Diseñas, es como el Figma, ¿vale? de las aplicaciones conversacionales, eso es Voiceflow, pero para ejecutar cosas pues tenéis Daloflows y X, tenéis Daloflows y X, tenéis toda la parte de Azure también y tenéis por ejemplo el de AWS se llama AWS LX, la última versión también tiene una parte gráfica, ¿vale? Bueno, y testear, testear y testear. Recomendaciones, yo os recomendaría que siguierais a los GDS, a los Google Developer Experts, de Comercial AI, a los otros Alexa Champions, Kini, Nieves Ábalos, Clara Jiménez o Javier Campos, ¿vale? Nieves Ábalos por ejemplo es la persona que ha desarrollado la skill de pasapalabra, Clara Jiménez es la que ha desarrollado la skill de los, ¿cómo se llama el juego? Este, el pueblo duerme que es muy importante y Kini por ejemplo ha desarrollado la skill de Ángel Martín, la del informativo, la que ponéis todos los días, pues él ha sido el desarrollador. Seguidme a mí sobre todo, bueno, pues como he dicho, en Twitter, GitHub y Twitch, para artículos técnicos en Xavi.me, el podcast de YouTube y Women in Voice también es una organización, es una comunidad que está a nivel mundial y organizan eventos y está bastante, está bastante guay. Así que chequeadla, eso es, si, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntarme ahora o luego. Así que nada, muchísimas gracias. Aplausos. Primero, muy buena charla y quería preguntarte porque has mencionado que los tests iban a ser mucho más complejos, pero quiero entenderlo bien porque no sé si te refieres a test unitario, test de aceptación, porque al final estabas comparando con la respuesta en sí, pero entiendo que tienes que testear la funcionalidad, entonces al final es un input, un output, definir unos escenarios, porque puede ser más complejo que cualquier otro método. Cuando hablas de, o sea, tienes razón, o sea, a nivel de test unitarios y quizá de integración, pues quizá no cambie mucho, pero cuando hagas un test end-to-end, ahí te va a cambiar la cosa porque ahí es cuando vas a interactuar realmente con tus sistemas y en este caso si metes large language models vas a interactuar con ellos, a no ser que moquees esa llamada que ya no es un E2E al uso porque ya estás moqueando cosas, pero es que es no determinístico. Puedes utilizar otras técnicas como puede ser pues basado en lo que te ha devuelto chequear con otro modelo de inteligencia artificial que lo que te ha dado es la bienvenida, por ejemplo. Esos test sí que se pueden hacer pero son más complejos. ¿Vale? Claro, y entiendo que es mucho más directo porque no puedes controlar las miles de millones de respuestas que te puede dar. Eso es. Lo que se suele hacer mucho en el desarrollo de aplicaciones conversacionales con OpenA y bueno, con los large language models es meter muchísimo contexto, el prompt en sí es enorme para que la respuesta esté más o menos dirigida. Vale. Gracias por la charla. Cuando diseñas una aplicación que puede tener múltiples canales de entrada, por ejemplo, uno puede ser la voz y otro un chat de texto, deberías o recomendarías hacer diferentes diseños de la conversación porque, por ejemplo, para tener en cuenta los diferentes matices o clientes. Sí, totalmente. O sea, yo ahí lo que recomiendo es o crear aplicaciones totalmente diferentes que, por ejemplo, el backend sea el mismo porque al final en cierto momento la aplicación, lo que tú quieres es que se consulte el mismo backend con diferentes parámetros pero sí que es cierto que las personas interactúan de diferente manera vía voz que vía texto o que vía como un sistema IVR, por ejemplo, que es el pulsa 1 para tal, pulsa 2 para tal. Todas estas cosas yo recomiendo aplicaciones diferenciadas porque al final, si no, ¿qué es lo que vas a tener? Pues el típico IFELSE, de si esto me viene por voz pues haces esto o le respondes esto. Si esto me viene por chat le pones botones tal, no sé qué, es preferible que vayan, que sean dos aplicaciones diferentes.